Hoy entrevistamos a unos queridísimos amigos, profesionales, artistas, se trata de Ose de Sobi, el señor Fiche, que hoy me gustaría que presentaran su nuevo proyecto, su nueva idea, y es que a ellos por idea no les falta, es que así son los artistas, y me ha sorprendido muchísimo porque han creado unas camisetas súper chulas, súper bonitas y únicas y originales, y que realmente ellos mismos la llevan puesta. Así que vamos a saber un poquito más de su diseño, de qué dibujo llevan, cómo ha sido todo este proyecto, y todo lo que nos puedan contar, vamos a ver qué nos dice. Bueno, buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos artistas, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Elena, estamos. Yo por lo menos estoy muy bien, ¿y José? Yo también estoy muy bien. Bueno, la verdad es que yo no sé si son por las camisetas, pero es que os da como una iluminación, os ilumina. Ya vosotros, yo sé que siempre tenéis muy buena energía con todo el mundo y tal, pero hoy especialmente os veo radiante, esto es el efecto de la camiseta, contarme cómo ha sido esta creación, todo el proyecto, cómo ha surgido, y todo lo que estoy deseando de enterarme. Yo creo que tiene un poco razón, porque las camisas dan un poco de luz, de alegría, y también hemos pensado venderlo por receta en Dinamarca, a los países nórdicos, por receta, para quizás, tú sabes, las depresiones de invierno, pero, eso es en broma, yo sé, pero tenemos este nuevo proyecto que se llama T-Shot, que son camisetas imprimidas con nuestros diseños, nuestros cuadros, que ahora está basado en nuestra línea Art Novum Graphic, el arte digital, y quizás el año que viene, con nuestros toreros, pueden comprar T-Shots, pero ahora tenemos una línea para hombres y mujeres, y más adelante para niños, y también hemos hecho diseño para leggings, muy atrevidos, con muchos colores, y, sí, es nuestra idea, que siempre tenemos una idea, el proyecto de este año ha sido el Art Novum Graphic, y de repente, creo en mayo, ha surgido este, ¿por qué no hacemos T-Shot? Y ya está, y, pues, decía, que todo está hecho en España, todo producido en España, todo imprimido, todo cosido, se llama así, cosido, aquí en España, ya está. Bueno, estupendo, me alegra mucho que diga eso, que sea producto español, ¿vale?, que nos colocan también por todo el mundo, y, bueno, tenemos que decir, tú, has dicho bien, Graphic, que no es vuestra pintura que está reflejada en vuestros cuadros, no es una pintura como la que estamos acostumbrados a ver en vuestras posiciones, vuestro arte, es un concepto totalmente diferente, ¿no?, ¿sí? Sí, es un proyecto totalmente diferente, y está enfocado más bien para poder imprimir lo que son las imágenes sobre diferentes formatos y diferentes materiales, pero es una experiencia nueva, es un poco futurista, es un poco avanzado, y está todo trabajado digitalmente con cuatro, cinco, seis, siete programas distintos para conseguir el efecto. ¿Cuántos efectos podemos encontrar? ¿Cuántos dibujos, cuántos efectos en camisetas se pueden encontrar? ¿Cuánta variación? Si entran en nuestra página web ahora mismo, hoy, puede encontrar 13 o 14 para hombres y el mismo para mujeres. La semana que viene va a llegar 12 modelos más para hombres y 14 para mujeres. Y puedes ver los leggings que estamos esperando, hemos pensado que van a llegar hoy, pero no, ha sido un pequeño retraso, porque hemos cambiado un poco de la tela, hemos intentado buscar una tela un poco más elástico, la semana que viene van a llegar las pruebas de los leggings, y yo creo que en dos semanas, por lo menos mi mamá ha pedido para sus regalos de Navidad, este, este y este leggings, entonces yo creo que en dos o tres semanas podemos ofrecer los leggings también. Cuando decía de mujer y hombre, yo pensaba que era el mismo modelo UNICEF, para chicos y chicas, entonces hay diferentes también modelos, uno para chicas y otro para chicos, ¿sí? Sí, es correcto, hay diferentes modelos, el de la figura femenina va un poquito más entallado y tiene las formas para mujer, y el de hombre va un poquito más recto y un poco más suelto y un poquito más largo también. Pensado en todo, ¿eh? Y bueno, vamos a ver también que son muy originales, ahora, bueno, ya irán viendo nuestros teleespectadores, venga, pues sí. Vamos a ver lo original que está hecho de una sola pieza, no lleva costura en las mangas. Es como reflejado y entonces solo son dos piezas juntado. Y muy cómodo, sí, y también… Los laterales también van cogidos. Date una vuelta, porque, por favor. Venga, una vuelta que no va a ser hasta de modelos, es que son apañados para todo. Bueno, qué bonito, o sea, bueno, pues sí, podías tú también ir definiendo, ¿no? Ya que tú sabes cómo van hechas, nos define todos los detalles de esta, por ejemplo, del diseño… Sí, mira, vamos a ver, es un trabajo un poco curioso y hasta ahora nunca lo habíamos hecho. Y se trata de, cuando se hace el dibujo, se hace también con el patrón incrustado. Y se hace el dibujo y el patrón incrustado, tanto delantero como espalda, y luego se le añade la tira de cuello. Por eso se puede conseguir el efecto de que todo vaya unido. Y puede decir, sí, sí, hola, hola, puede decir que la fábrica, nosotros no vendemos, nosotros hacemos el diseño y hacemos la publicidad, las relaciones públicas, presentamos al mundo con los contactos que nosotros tenemos, pero los clientes lo compran a través de Internet directamente de la fábrica. Y no hay nada de stock, entonces si tú mañana en Internet pides el t-shirt para ti, busca el archivo, imprime este trozo de tela, una chica lo cortan, otra chica lo cortan, un chico le empaqueta y te le mando. Bueno, ahora que podemos decir que son personalizadas, ¿vale? Cada una elige la suya, la que le va con su carácter, con su forma de ser, con sus gustos. Y cada uno a su gusto. Bueno, te toca a ti quitarte la chaqueta y ver ahora el diseño tuyo, ¿eh? Así que ahí va, ahora va a ser el señor Fischer que nos diga por las características de esta preciosa camiseta, que yo creo que bueno, que queda esto bien con todo tipo de pantalón, con un vaquero, con un clásico, con unas bermudas, con unas calzones, esto queda bien para todo. Sí, este es un modelo L, el mío ha sido un XL, pero hacemos en seis tamaños, y como se veía, es muy atrevido también, que va con todo, con chaqueta, con, no con traje, pero con un americano, se llama, americana, americana, con vaqueros, con todo. Y también para mujeres, va para todo. Y es lo más importante que muchas veces un t-shirt, un t-shirt normal, es blanco o negro, y como para usar cada día, pero esto es para usar cada día, pero también por la noche, porque es realmente una obra de arte, que lo hacemos. Y tenemos, podemos decir, después de tres semanas, tenemos un modelo que es un clásico. Podemos decir que uno de los modelos que, yo no le digo, que tiene dibujo como camuflaje, es el modelo que ha vendido lo más en las últimas tres semanas, ha sido un éxito. Entonces, ese va, creo que va a convertirse en un clásico. Es muy divertido. Bueno, no hemos hablado de los tejidos. ¿Va en varios tejidos, o ese algodón, lo que estamos viendo, este algodón 100%? Es algodón 100%, que es un poco, en la manera de hacer el algodón, es un poco elástico, pero 100% algodón. El algodón está fabricado en Europa también, todo imprimido en España, todo cocido en España. Y yo soy de Dinamarca, soy danés, José español, pero el dueño de la fábrica, por casualidad, hemos hecho algunas pruebas, y en otra manera, porque hacemos también los cojines, hemos hecho las cojines de las donas del mundo en la misma fábrica, y José ha tenido todo el contacto con la fábrica. Y un día me llama un señor, dice, hola, me llamo Jan, dice, va, va. Él me habló en danés, y dice, ¿quién eras tú? ¿Quién eras usted? Pero yo soy el dueño de la fábrica. Entonces, wow, hemos cogido el coche, hemos ido directamente a Ayamonte para saludar a él, y desde entonces hemos tenido un, hemos trabajado muy bien juntos con sus ideas, con sus conocimientos y todo. Realmente le doy la enhorabuena, porque es un trabajo muy bonito, y que ya está puesto de moda ya en el mundo entero. Espero que en una ocasión, pues, acá hay algún desfile, ¿vale? A ver cómo lucen las chicas y los chicos con estas camisetas tan bonitas. Vamos a recordar la página web, y a todo el mundo que quiera entrar en ella, y tener una camiseta, y ve ahí, me imagino que estará el listado de precio, y toda la información, ¿no? Toda la información en nuestra página web está, y cuando pulsa para comprar, o para ver el modelo, está redirigido a la página web de la fábrica. Sí, está muy bien, y yo creo que es muy divertido, porque hemos estado en el mundo de arte los últimos diez años, con cuadros grandes para presentar, para hacer exposiciones, pero tenemos previsto, creo que a finales de febrero, un desfile, que va a ser muy divertido, va a ser algo diferente, y es, estamos acostumbrados a hacer exposiciones con cuadros más estáticos, entonces con ropa tenemos mucho más flexibilidad, y no te preocupes, tenemos muchas ideas, no solo para leggings, t-shirts, pero también para vestidos, para mujeres, para el verano que viene. Bueno, estáis lanzados, no vais a parar, y yo que os conozco, bueno, pues sé que es así, de verdad, a mí más sinceras felicitaciones, y que sigáis cosechando éxito como hasta ahora. Gracias, José, Mugi, mis queridos amigos, sois un lugar de artista. Muchas gracias.